El 15 de enero de 2007 no se borrará de la memoria de Luz Helena. Ese fue el último día que vio con vida a su hijo de 20 años. Desde entonces, la escritura se convirtió en su mejor amiga para sanar y preservar la memoria de quienes fueron víctimas del conflicto armado. Y yo me pregunto por qué las oraciones de mi madre no me protegieron para que tú no me asesinaras. También en mi espíritu me pregunto dónde quedó mi cuerpo, incrustado en la pared, cuando a ti se te metió un espíritu perverso y me pusiste un petardo para que mi cuerpo volara en mil pedazos. Entre rimas, Luz hace el duelo de haber perdido a su tesoro más grande de la manera más cruel y ayuda a quienes leen sus poemas para que mantengan viva la memoria de sus seres queridos, quienes según ella, le hablan al oído para contar su historia. Esa fue como la única manera que yo encontré como para sobrevivir al dolor. Por ejemplo, acá tengo este que se llama No Puedo Olvidarte, que este fue el día que lo encontré, porque él desapareció el 15 de enero del 2007 y lo encontré el 2 de noviembre enterrado en el Cementerio Universal. Las palabras tienen el poder de revivir en el pensamiento a quienes ya partieron al cielo. Por eso, Luz Selena no dejará de escribir. Para ella, sus poemas son la única oportunidad que tiene para comunicarse con su hijo. Para mí significa, de cierta manera, sanar. Sanar porque a mí, en lo personal, me duele mucho ver a mis compañeras enfermas, ver que mis compañeras están muriendo sin tener una respuesta del Estado, que les diga acá quedó, ya encontramos su hijo desaparecido, su esposo. Palabras de Luz se compone de 50 poemas, cada uno con una historia que ni siquiera la guerra pudo borrar.